El objetivo de la misma es poner en conocimiento de la ciudadanía el programa o los programas que estaremos efectuando desde el 24 de febrero del día de hoy del presente año hasta el 5 de marzo con motivo de los 78 años de profesionalización de la policía nacional. Ratifico nuevamente el respaldo total que tiene la policía nacional por parte del gobierno nacional, el respaldo de todo el mando institucional a todos los 46.200 hombres y mujeres desde el último de nuestros policías que está en cualquier rincón de la patria y que justamente sea esta una fecha para renovar ese compromiso institucional que nos permite seguir trabajando en pos del bienestar de la ciudadanía. Efectivamente la policía nacional este 2 de marzo cumple 78 años de vida profesional y para el efecto hemos preparado algunos eventos la mayoría de ellos tienen por objetivo fundamental mantener un encuentro con la comunidad, es decir sin dejar de trabajar por supuesto nosotros celebramos con actos que nos permiten poner en alto identificar incluso y condecorar algunos miembros policiales que se han destacado durante todo el año en el ejercicio de su función, es decir cumpliendo la tarea de ofrecer más seguridad a nuestros para poder combatir todo este fenómeno que estamos que estamos ahora mismo con mucho problema en nuestra juventud en nuestros niños es importante buscar cómo optimizar el tiempo libre de los jóvenes y uno de ellos es a través del deporte entonces como dijo el viceministro vamos a tener un partido vamos a reunir por primera vez a algunos de los deportistas que fueron fuimos representantes de de nuestro país en los mundiales 2002 2006 como es Cleber Chalá Edison Méndez Giovanni Espinosa Giovanni Ibarra entonces ¡Muy bien! Mis queridos vecinos y vecinas les invitamos a que todas estas fiestas pasen con sus amigos la Policía Nacional del Ecuador va a haber eventos culturales deportivos super chéveres y sociales así que les esperamos en todos estos eventos porque nosotros ya estamos 78 años cuidando de ustedes mis queridos vecinos y vecinas yo soy Paquito su amigo policía Ministerio del Interior ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!